Bueno chicos, buenas noches. Acabamos de echar ahora todas las cañas porque, no sé si yo me incluyo, hace un rato, ha pasado una hirra auténticamente enorme por encima de las cañas y se ha llevado las seis cañas. Varias de ellas se nos han enganchado en el fondo, hemos tenido que partir, pero bueno. Hace un tiempo de perros, pero aquí no se para ni para cenar. Hemos montado todas las cañas, algunas las hemos tenido que llenas de hilos y ya están otra vez todas las cañas en el agua, en acción de pescar. A ver si tenemos un rato. Aquí no hay excusa, aquí hay que pescar. Que detrás de un móvil se veis las cosas muy bien, o sea, en el corte, en el corte, pescando, ¿sabes? Así que nada chicos, a ver si esta noche puede ser. Esta zona está muy parada, no ha salido ningún pez, tampoco hay ninguna excusa. Seguro que esta noche sale alguna. Vamos chicos.